Buenos días muchachas, ¿cómo están? El día de hoy es domingo, el 7 de abril, son las 11.50, entonces ya tenemos ratos despiertos, pero ahorita me voy a poner a lavar todo este trastero de aquí. César fue a jugar, ahora quedaron en la final el equipo de César y ahora jugaron el campeonato y el equipo de César ganó, y se salió bien contento, luego luego me mensajeó y dice, somos campeones, ganaron y me mandó una foto donde se tomó la foto con la copa y está bien emocionado él porque es la segunda vez que van a las finales y la segunda vez terminaron en segundo lugar y esta vez terminaron en primer lugar, está bien contento, le dije, hay que celebrar haciendo una carnita asada, no es viernes, pero todavía es el fin de semana, so vamos a hacer una carnita asada, planeamos invitar a mi primo, a mi prima y a su esposo, el que juega con él, porque él también está en el mismo equipo, so, dijo que iba a hablar con ellos a ver qué decían, pero si no pueden venir, pues de igual manera vamos a hacer la carne asada, también mi mamá va a venir, ya le mensajeé y sale a la una y media hora del trabajo, so, este, vamos a hacer eso, pero mi mamá quiere ir con nosotros a comprar la carne, so, ahorita perdón hasta las 12, estoy cociendo unos frijoles, para tener frijoles recién cocidos, y este, estoy limpiando el de este aquí, y también voy a hacer un arroz, quiero ver si hay unos tomatillos ahí en la food for less, para hacer un chile de tomatillo, y si no, pues a lo mejor compro uno ya hecho ahí en el gallo, para no tener que hacer uno yo, pero miren, los niños les puse la movie de Wreck-It Ralph y ni la están viendo, y la mensa lo renté en estas películas en Redbox, y se me olvidó entregarlas ayer, eso tengo que entregarlas hoy, me van a cobrar doble, y me pregunta, ¿quieres por dos noches? y le digo, no, para la otra vez voy a decir que sí, que nunca las entrego a tiempo, y sale más barata y si agarras dos noches que una, es que esta tele está bien alta, con el control remoto, hola Vader, buenas tardes Vader, buenas tardes, pero hoy está el día bien lluvioso, está lloviendo, está nublado, está frío, pero es ok, todavía vamos a hacer la carne asada, so ya me voy a poner a hacer eso, le voy a dar una limpiadita a la casa, y no sé si me voy a maquillar ahora, no sé, voy a ver cómo estoy de mi mood, y el ratito que acabe, so, hey, es lo que voy a hacer ahorita, bueno, ya me salí de bañar, ya me arreglé, al último César, como ganaron a, no sé quién, alguien les iba a hacer de comer, les iba a hacer pollo y ceviche, o no sé, no sé qué me dijo, pero iban a ir a comer con ellos, a una casa, y este, so yo ya me voy a ir, porque voy a ver a mi mamá en las rufles a las, a la una y media, y a la una quince, so, y ya, yo tengo, este outfit que siempre me pongo, mi suéter azul, con una camisa entallada abajo, black pants, boots, ya, que está lloviendo afuera, y no quería ponerme, like, otros zapatos, and plus, they love these boots, so, y luego mi make up, nomás me lo hice bien sencillo, si ven, casi no me hice nada, nomás mi ceja y las pestañas, and that's it, y ya nos vamos a ir, y nos vemos, en a full for this, ya llegamos al gallo supermarket, y aquí está mi mom, echándome una protein style, ¿está buena? no, una protein style, como el de, you know, está desabrida, no está dulce, wow, oh, chocaron o qué, oh, no mamá, compra las Premier Protein, es la única, es que están buenas, ¿sí? sí, son las que yo tomo, no, si tuvieran mucha azúcar, no me la recetara mi doctora, todos, a todos, les recomiendo esa, ay, ¿qué es esta cosa, humana? ¿qué veis? está haciendo mucho bien, miren, nomás me puse musa en mi pelo, tengo a golpe de costos, ¿cómo voy a hacer bien? you guys can get one thing, and one thing, oh, si echo las llaves, aquí adentro, que te vaya bien, tengo que chequear, si puse mis llaves, ya me ha pasado, que las dejo atrancadas adentro, si aquí están, ok, let's go, muy agarraditos de la mano, mira, no me puse mis zapatos, dios me ha concedido, al por lo menos verte, quizás porque rogué, una vez más tenerte, pero hoy me ha dado cuenta, que no vale tu presencia, si tú a mí, ya no me amas, cada mañanita, estoy tan infeliz, y yo soy uno de ellos, ¿por qué sufrí por ti? I got a question for you, I see already know the answer, but still I wanna ask you, when you buy, make me cry, do something behind my back, and then try to cover it up. Eres golosa, 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 eres golosa, 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 mira, ya en ese rato me andaba moriendo, que tenía un dolor, no sé qué. Ay, ya llegamos, apenas llegó César, y le digo, ¿qué sientes? Porque eres campeón. Bueno, vamos a tomar una foto, los otros que tenemos. que están muy contentos, porque ganaron. Él pasó a traer unas papitas, y se crecen las cervezas, dice, vamos a celebrar. Aquí trajimos tomatillos, el chile de tomatillo, y mi mamá agarró habaneros, y se agarró estos dulcecitos, que parecen velas, o no, parecen los hot glue gun sticks. Y trajimos carne, que no se ve que adentro nada. Y ya, y ya, ay, qué bonito vuelvo sacarme. Yo ya tengo ambrosis, pero venía comiendo chicharrón, que mi mamá compró, y ya está, me trajo chicharrón. Pero ahí, ahorita vamos a, voy a ver si hago la sopa, o voy a ver qué hago. We are the champions, my friend. ¿Sí grabaste? Un poquito. Un poquito, un poquito. No. Se siente campeón. Se va a ir a la Copa Mundial. Mi hermano dieron una semana de descanso. Oh, sí. ¿Y cuánto fue el score? ¿Cuántos puntos? Ya no iban ganando. Dos cero. Oh, sí. Ahí iban ganando. Pero metieron uno de cabeza ellos y, y ya este, ya como a los seis minutos, metieron otro todo para acabar el partido. Metieron los dos. Uno de cabeza y el otro, el rula, el señor, ese de lejos metió un golazazo. Wow. Papi, señor, thank you guys. Thank you guys? No, 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 no sé qué dice. Ya tenemos aquí el arroz, los frijoles. Mi mamá hace una salsa aquí, híjole, nada más a tose y tose. Aquí está. Está ahí viendo afuera. Y ahí anda muy Facebook. Mucho Facebook. Ahí va a ser que me caiga. Mucho Facebook. Aquí está la carne, las cebollas, miren, lluviendo y nosotros va cazando carne. Y que viene a como haces este aquí, ¿no has visto el negro? ¿Azolio? ¿Sí, ¿verdad? Digo negro. Y anda a ver, ir a lo, buscándolo. Papi te quiero mucho. Mira, hablando de papi. Ay, ya se escondió. Ya estuvo la carne. Aquí está mi plato. Ahí está el plato de Mariana. Ahí está el plato de Bachuga. No, está deliciosa. La salsa o la carne? Todo. Ya, todo está bueno. Todo está bueno. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué? She's going to get mad. No trabajo, César. Está lloviendo tan recio y todo el día está 100%. Pero vamos a... En vez de que me des el beso a mí, llame enseguida, llame a... llame a... empañola de esta. Pero anyways, he estado viviendo, va a tener llover todos los días, 100%, o no, no trabajaron ahora. Hoy son las 10, 56. Ya comimos, comimos carne de anoche y lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a aprovechar que no trabajo, César, para ir a recomodar mi cuarto. Voy a cambiar la cama, como les dije, a ver si queda. Mom, ¿crees que esta line es hermosa? Sí, preciosa. ¡Preciosa! Ya habla, papi. ¡Au! ¿Qué? Pero ahí luego tenemos que ir a la casco a comprarme más malteadas porque ya se me acabaron. Me tomé la última en la mañana y quiero ir a agarrarme más de los sándwiches esos de pollo que se... ya se me antojaron. Se me hacen tan buenos, solo le digo a César, yo necesito mis sándwiches otra vez que ya se me acabaron. Entonces me como uno todos los días, en la mañana o en la noche, dependiendo cuando se me antoje, pero... I need more sándwiches. Ya estoy viejita, ya estoy viejita. ¡Oh, me duele! Es que esa cama me duele, mi espalda. Míralo. Pero ya vamos a cambiar todo aquí. Aquí es el antes y te les enseñamos el después. Sí es que cabe, porque no estoy segura que él vaya a caber ahí, aquí. Ahorita vamos a ver. Ok, muchachas. So, ya acomodamos el cuarto. Les voy a dar un preview, porque todavía no está listo. Todavía tenemos que como ver unas cosas. Estoy cansada. Pero... Let me catch me, bro. Es que me andaban poniendo mis botas y me perdí la respiración. Anyways, so, you ready? Aquí está la puerta por donde entro. Y aquí está la cama. Ta-da! La ventana está allá. So, acomodamos aquí, pero miren, todas estas cosas que tengo que acomodar. Cambiamos de lado. Ahora se va a dormir de este lado y yo voy a dormir de aquel lado, que me gusta estar por la puerta, que me levanto como mil veces a chequear a Amelia en la noche. Y acá... yo sabía que se iba a poner oscuro. Pusimos la cómoda de la ropa con la tele. Mi escritorio lo vamos a mover, pero no les conté. Queremos ponerlo de este lado. Voy a poner un espejo... Voy a agarrar un espejo más grande que ese y lo voy a poner allá para que me pueda ver bien. So, aquí va a ir el desk, pero miramos un un escritorio blanco exactamente como el que yo quiero de Ikea. Lo están vendiendo en Craigslist por 40 dólares. ¿Puedes creerlo? De costar 180 lo están vendiendo por 40 dólares. Vamos a ir a Costco, mi hijo. Y este... Tengo que acomodar todo eso. Me voy a deshacer de mucho maquillaje ya de viejito que tengo ahí que no he usado, que tengo mucho nuevo que también me han mandado ustedes y también ahí lo traigo guardado porque siempre digo ay, voy a acomodar, voy a acomodar y no acomodó. Tengo que acomodar ahí, pero eso, aquí está el clóser, aquí está el escritorio y la cama ya quedó de este lado apuntando para la ventana. So, cabió apenas, like perfect. Pensé que no iba a caber, pero sí. So, ya no voy a tener nada contra esta pared. Aquí puedo poner ya otra cosa como una camita, una cunita en el futuro. Y de la nueva. Este, so, ya vamos a tener mucho espacio. Miren todo el espacio aquí. Like, no pensé que iba a quedar, yo pensé que iba a pegar la cama acá, no sé por qué pensé que estaba tan larga, hasta que la medí y dije, oh my God, se va a quedar re bien y miren, quedó re bien. So, vente mi hijo, ya no vamos a la casco rápido porque queremos ir a agarrar mis malteadas y mis sándwiches antes de que salga Emily. Y ya es la una, y yo de aquí me voy a la una 45 a recogerla. So, we need to be fast. You know. Y luego esprayé mi, aquí en esta botellita leche agua, Mr. Clean, y luego Downey pues esprayé las carpetas. So, y esprayé y huele bien bonito a Downey. Y César me ayudó tanto, yo nomás la veo los trastes y él limpió toda la sala, me ayudó con el cuarto a limpiar, a tirar cosas. Él trapeó, barrió, casi todo hizo César. Lo que me gusta de que cuando no trabaja ni le tengo que decir al solito se pone a limpiar y a llevarme. Anyways, ya nos vamos que no creo de tarde. Ok, ya estuvo. Aquí está todo destendido que sus sueños ya se lo andamos acostados aquí y el elefante ya se cayó para el lado. Pero ahora sí, ya acabé, ya limpié todo, así se ve. Acá ya no hay nada más que la camita de mis perros. Ahí los niños andan bien traviesos. Ya puse mi make-up desk de este lado. La tele. César quitó las de esas de plástico que ya estaban atoradas, ya ni se abrían ni se cerraban. Leave them alone and then put on the shoes. Anyways, y mis perfumes y todo los puse aquí en la ventana. Ahí los puse todos. Ya después voy a cambiar las cortinas, ahí voy a poner una cortina también o algo para que se tape ahí para que se vea más bonito. He eché mi bote de basura. Hopefully, ya cuando, pues ahorita está bien horrible el tiempo y le voy a hacer que yo ya quiero poner carpeta aquí pero no quiero que se vaya a manchar y esté toda sucia que estamos todos enlodados los zapatos. So ya que esté bonito el tiempo ya vamos a poner la carpeta para que se vea ya bien bonito. Pero siento que se ve más grande el cuarto. like, iré, déjenme paro de esta esquina. Like, si me paro aquí se me hace que se ve más grande pero me gusta mucho cómo se mira y yo soy de las que siempre ando cambiando la cama también. Cuando era soltera y vivía con mi mamá y mi papá yo solita movía mi cama de un lado a otro y siempre andaba reacomodando. Siempre he sido así era no guay. Y la sala me gustaría cambiarla también pero no puedo porque es la tele donde está la tele el cable no está long enough y lo hubiera puesto de este lado pero no puedo. So, pues ya sí quedó mi cuarto se sería cómodo aquí ir en. Ahí están mis zapatos, sus botas, mis tenis. Pero aquí tengo mucho maquillaje que le voy a regalar a mi hermana una de estas para su maquillaje. uñas, glue para las pestañas, un montón de cosas labiales que no uso desde años o no años pero ya tengo mucho que no uso. Pero ya, sí quedó mi cuarto. Ahí está mi espejo hola. Hola. Y también se me olvidó decirles que ya enchufamos los focos. Aquí en medio de la cama hay un enchufe abajo y yo tenía miedo de enchufar algo ahí porque no quiero que quede pegada a la cama pero si ustedes saben la King Bed tiene dos diferentes camas. ¿Sí ven? Que son dos. So, si ven como está abierto aquí ahí quedó el outlet o los enchufes quedan aquí y no tientan la cama. Y dije oh my god, perfect. So ya los enchufamos y ya las dos luces prenden también. Y yo le dije yo necesito mis lámparas para la noche o cuando sea, you know. Nomás prender mi lámpara y ya. Pero ya looks nice. Y llegamos aquí a la Winko Sebastán está de un genio que ni pa' qué les digo. Aquí está la reñuda de Emily. Tienen esos paquetes de Sanity como a 1.48. Estos no son los que quiere mi apoyo. Ya llegamos. Los niños andan comiendo restos y un lunchable. Emily no, se agarra uno también pero lo quiere llevar a la escuela mañana aquí está ya. Y yo me hago restos. I love these right now. I'm going to eat so much at school but I'm going to get my lunchbox. I'm going to get lunchbox. A ver si cada velo el yo-yo lunchbox. Yo me agarré esta ensalada que me gusta mucho. Estos jugos los tenían a 1.48. Sanity. Oh, and look, me agarré estas nieves. Espérate, mejor. Me agarré estas nieves que solo tiene 9 grams de sugar y 100 calorías por cada una. Y también tiene 9 grams de sugar y 7 gramos de proteína. nomás vienen cinco, pero me agarré que a veces se me antoja la nieve. So, también agarré de estos, agarré dos. Uh, ¿qué más? Papi, agua. ¿Qué? Oh. Yo agarré queso fresco, te voy a dejar uno fuera, te vas a comerme ahorita. ¿Quieres un piece de chicken? Sí. Ahorita te doy en un plato, ¿ok? Mmm, chicken. Le agarré waffles a los niños, casi nunca les compro waffles. Waffles! Pero los miré, les dije que si querían, dijeron que sí. Hola, chicos. Hoy luego me agarré estos turkey burgers. O cuando se me antoje como una hamburguesa, me lo hago con queso y lechuga nomás, sin pan. Me compré carne, ahí está adentro, nomás que lo guardé. Yeah, cheese, milk, tortillas para mi dad. Y es todo, jalapeños. Este pollo lo compramos en la casco hace rato. Bueno, muchachas, es el día siguiente, nomás vine a cerrar el vlog porque ayer se quedó muy corto. Pero este, ya anoche cuando llegué me acosté, y me quedé bien dormida. Eran como las 8, estaba viendo a tele y me quedé dormida. Pero al último me levanté y llevé a Emelie a su cuarto a dormir porque ya era hora de dormir. Ya no me metí a bañar y me acosté y otra vez ya me quedé bien dormida. No cerré el vlog, nomás vine a cerrarlo aquí. Ojalá que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo. Bye. 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 Bye.